Me está llegando la hora de darle cuentas a Dios Me está llegando la hora de abrirle mi corazón No sé ni cómo decirle que te quise como a Él No sé ni cómo decirle que te quise más que a Él Yo quisiera que al mirarlo me pudiera perdonar Que no pudiera yo amarlo como era su voluntad Yo quisiera que mi Dios me diera oportunidad Y que me diera otro día no me vaya a condenar Pero no tengo la culpa de quererte tanto así Pero si Él me castiga que te lleve junto a mí Yo quisiera que al mirarlo me pudiera perdonar Que no pudiera yo amarlo como era su voluntad Yo quisiera que mi Dios me diera oportunidad Y que me diera otro día no me vaya a condenar Música 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 Gracias por ver el video.